Tras la detención de estos dos hombres, la Secretaría de Comunicaciones de Panamá informó a través del Consejo de Seguridad Nacional que en coordinación con su contraparte en Estados Unidos dio seguimiento y tomó en 2014 las medidas de alerta migratoria en aeropuertos y puestos fronterizos sobre Samer El Debet y Ali Kourani. Por su parte, la autoridad del Canal de Panamá confirmó que Entre los años 2011 y 2012 realizamos tareas de evaluación de instalaciones diplomáticas en la República de Panamá y el Canal de Panamá como posibles objetivos terroristas. Samer El Debet, de 37 años, de Dearborn, Michigan, y Ali Kourani, de 32 años, residente del Bronx en Nueva York, fueron detenidos el pasado 1 de junio por el FBI y podrían ser condenados a varios años de prisión si son encontrados culpables de graves cargos de terrorismo. En el caso de Samer El Debet, realizó varias misiones en Panamá para localizar las embajadas de Estados Unidos e Israel y evaluar las vulnerabilidades del Canal de Panamá y los buques que pasan por esta vía interoceánica. Por su parte, Ali Kourani presuntamente vigiló potenciales objetivos en Estados Unidos, incluidas las instalaciones militares y policiales en Nueva York. Enemigo de Israel y creado en la década de 1980 con el auspicio de Irán, Hezbollah es considerado por Estados Unidos una organización terrorista y es uno de los principales aliados del gobierno sirio de Bashar al-Assad en su guerra contra los rebeldes.